Conversamos con el presidente del mercado mayorista y minorista, Gran Plaza Ayo. ¿Cuál es su nombre, señor? Me llamo Zenobio Tevez Béjar. ¿Usted es presidente de esta organización? Sí, efectivamente. ¿Cuánto se integra en esta organización? Hasta el momento 400, pero está proyectado para 1.200 puestos. Tenemos la solución de Carabahillo, en el sentido de que va a solucionar el comercio ambulatorio, sobre todo en Carabahillo, y también tener un gran mercado mayorista-minorista, que sería el primer mercado en Carabahillo, porque no lo tenemos. Entonces, estamos optando por este gran proyecto, los pequeños comerciantes que somos de la calle, y esperamos que pronto esté realidad este gran proyecto. ¿La Municipalidad de Carabahillo en alianza con ustedes, con las asociaciones? Sí, efectivamente. La Municipalidad, por intermedio del alcalde y su gerente, están haciendo la distribución y la promoción de este gran proyecto, porque indudablemente es para el desarrollo de Carabahillo. ¿Ya tienen el terreno? Mire, estamos en un proceso de adquirir, ya hemos dado un adelanto, ya tenemos la maqueta, ya tenemos el plano, ya tenemos el terreno zonificado, entonces, pues, obviamente, por ahí pasa la autopista, la nueva autopista, por el cual, pues, está ubicado en una mejor ubicación. ¿Qué área tiene? Más de 35.810 metros cuadrados. Hablamos con el gerente de desarrollo económico de la Municipalidad de Carabahillo, una gestión que viene articulando fuerzas de todos los lados para poder formalizar, contribuir al desarrollo de los comerciantes de esta zona. En nuestro distrito de Carabahillo estamos avanzando en el proceso de el ordenamiento, la formalización de las actividades comerciales. La Municipalidad de Carabahillo emitió una ordenanza, declaraba a zona crítica todas las avenidas, porque las avenidas tienen que estar libres, tienen que estar libres de riesgos, libres de accidentes, libres de desperdicios. Ordenanza que ya está con el plazo vencido, ¿es correcto? Ha vencido el plazo, nosotros reconocemos y valoramos muchísimo a nuestros hermanos comerciantes, jóvenes, hombres, mujeres, que han creado su puesto de trabajo. Están ubicados en El Progreso y esta asociación ha surgido por una necesidad de pasar a una nueva etapa, de formalización, de creación de un centro comercial administrado, dirigido por los propios comerciantes. Le dieron un hermoso nombre como Aiyu, un nombre único me parece, en cuanto a centros comerciales, y han tomado la iniciativa de comprar un terreno con sus propios recursos. En esta zona de El Progreso, llámese La Cumbre y otros, hay varias asociaciones de comerciantes. ¿Están integradas todas las asociaciones o una parte de ellas? Está avanzando. Al inicio eran tres dirigentes, hoy como verás son más de 350 comerciantes. Aiyu es una asociación reconocida, inscrita en registros públicos, y que ahora está incrementando el número de comerciantes. Quienes están interesados en participar en un centro formal, en un lugar físico, y asumiendo adecuadas estrategias de marketing, de publicidad, van a poder hacer grandes negocios. En la misma avenida Tupac Amaru, frente a Techo Propio, hoy que se está refaccionando, mejorando la carretera, está en una oportunidad inmejorable. ¿Hay algunos plazos previstos? ¿Cuánto tiempo tomará esto? Comprar el terreno no quisiera un plazo, ya están comprando el terreno. Más bien ahora están invitando a todos los comerciantes para que se inscriban, adquieran sus puestos y empiecen a funcionar. Me parece que van a empezar a trabajar. ¿Cuáles son los requisitos para los que están interesados en participar? Muy fácil asociarse con una inscripción a banco de crédito con 500 dólares, entonces por el cual pues serán todos como socios. 500 dólares es un pago de inscripción, es un pago a cuenta por el área que va a tener, es una cuenta intangible. Es a cuenta del terreno, ya, parte del terreno, pago del terreno, es como una inicial ya. ¿Tienen precios? ¿Cuánto está? Los interesados dicen yo quiero entrar y bueno, quiero saber cuánto va a costar. El precio es mínimo, el costo, por ejemplo, es de 6 metros, tenemos de 3.900 dólares, ¿no? Y eso puede ser pagado con facilidad, ¿no? Hasta 3 años. Y bueno, eso incluye pues con Aires y todo, ¿no? O sea que prácticamente el precio es el costo, nada más. Muy bien. El mayor de los éxitos para ustedes, señores dirigentes, he hecho, nos interesa que la formalización, que los emprendedores sean dueños de su propio espacio, que progresen, porque ellos hacen el trabajo día a día, muy temprano, a empezar sus actividades, y con esa economía educan a los hijos, tienen hijos profesionales y empresarios, pero hay que facilitarlo. Y qué bien que estén haciendo un esfuerzo, que se unan las organizaciones de todos los lados y que se junten también con las autoridades para encontrar soluciones conjuntas.